Desde luego, Iván Tres, y bueno, feliz, como te digo, lo puse el otro día en Twitter, como un niño cuando va a Disney por primera vez, no sé, cuando eras pequeño pues estabas esperando la semana de Navidad, la semana de tu cumpleaños, había unas semanas al año que estabas esperando todo el año, parecía que los días no avanzaban, y en mi caso pues ahora es esta primera semana de Abril y la llegada a Magnolia Lane, y como dices, cuando sales por Magnolia Lane el domingo sin la chaqueta verde, pues dices, bueno, a ver qué tengo que hacer yo para volver a entrar por aquí dentro de un año, y en eso se centran todos mis esfuerzos, es un torneo que desde que tuve la suerte de jugar en el 2012, por primera vez, pues no me quiero volver a perder. Yo creo que la diferencia más notable sí que se ve, el campo son unas condiciones magníficas como está siempre, las calles, los greeners, los banques, está espectacular, lo cual tiene mucho mérito porque sé que han tenido un invierno muy complicado aquí en esta zona de Georgia, y sí es verdad que, bueno, que ese invierno complicado y las tormentas de hielo, especialmente la que tuvieron a finales del mes de febrero, les ha afectado a los árboles muy severamente y se ve, además se ve a simple vista, puedes ver que los árboles pues han perdido mucho de romaje, no hay tanta hoja, incluso muchos les han tenido que cortar la copa o le han perdido la copa, y bueno, yo creo que eso sí que va a afectar el juego de alguna manera, y el cambio más significativo puede ser la desaparición del Eisenhower Tree en el 2017, que juega al hoyo de una manera completamente diferente y que yo creo que va a bajar un poco la media de ese hoyo. Sin duda hay muchos más huecos y incluso a lo mejor árboles que entraban en juego antes, a lo mejor cuando si te ibas y fallabas la calle, bueno, incluso dentro de la calle o fallabas la calle un poco, o por algún lado, pues había ramas que tapaban mucho y te complicaba mucho el tiro, mientras que ahora pues sí facilita un poco las cosas. Pues la verdad es que venía pegándole mejor de lo que le estoy pegando ahora mismo, pero bueno, me imagino que también serán un poco los nervios de la ocasión y las ganas que tengo de hacerlo bien, que eso siempre te afecta el swing, te vas un poquito más acelerado incluso en las vueltas de práctica, pero bueno, con ganas voy a poner toda la carne en el asador y con mucha ilusión. No es un torneo como todos los bellos en el que hay que ser muy paciente, no hay que bajar la guardia, hay que estar siempre luchando y nunca se sabe lo que puede pasar. Ojalá pueda tener un buen máster como lo tuve el del año pasado y estar en los puestos de arriba porque no cabe duda que estar ahí y ver tu nombre en el leaderboard de vez en cuando es una sensación muy especial. Soñar que no quede. Bueno, como te digo, a mí me gustaría un poco tener, la verdad es que el año pasado le pegué excepcionalmente bien a la bola de tía green, en cambio el juego corto no estuvo a la altura, creo firmemente que este año mi juego corto está mucho mejor y eso es muy importante aquí en este campo. Mi juego largo no está donde quiero, pero bueno, me queda todavía un día y medio para lograr enderezarlo. Y bueno, si podemos estar en los puestos de arriba pues será sensacional, pero como digo, igual que mi carrera va paso a paso, aquí también hay que ir paso a paso. Y bueno, vamos a intentar empezar de a poquito, ver el torneo en vez de como cuatro vueltas de 18, yo lo quiero afrontar como una vuelta o una maratón de 72 hoyos, donde me van a pasar, voy a pasar malos tragos, voy a pasar hoyos donde no voy a estar jugando bien y voy a hacer bogies. Y también voy a tener momentos donde voy a estar pegándole bien y voy a hacer perdis, con lo cual vamos a intentar afrontarlo de esa manera, como más una maratón de 72 hoyos en vez de cuatro vueltas de 18.